En Prosperidad Social pensamos en la sostenibilidad global, siendo conscientes de nuestras acciones locales. Por eso, esta semana los Vigías Ambientales te instruimos sobre reutilizar papel, siendo este nuestro quinto compromiso ambiental y puedas colocarlo en práctica. Nuestros residuos están relacionados con el cambio climático, por lo que una gestión óptima de los mismos, así como un consumo responsable, nos permiten disminuir los posibles efectos negativos de sus procesos de degradación en el medioambiente. En este vídeo de Ecología Verde os traeremos información detallada acerca del reciclaje, reutilización y degradación de uno de los residuos más generados por los seres humanos, el papel. El papel usado tardará en degradarse un año, en comparación con otros grupos de residuos que habitualmente producimos. El papel cuenta con un periodo de degradación relativamente bajo. A continuación te indicamos algunos ejemplos concretos de otros materiales y el tiempo que tardan en desaparecer de la naturaleza una vez convertimos en basuraleza. Para hacernos una idea más exacta de estas diferencias de tiempos de degradación, entre los diferentes grupos de residuos tenemos el papel usado, como hemos dicho, un año en degradarse, las colillas entre uno y dos años, los chicles cinco años, las latas de refresco entre doscientos y quinientos años, las botellas de vidrio más de cinco mil años. Concretamente, el reciclaje de papel favorece la reducción de la deforestación de bosques enteros dedicados a la explotación de papel y de madera. Por ello, reciclar papel contribuye a que cada vez sean menores las miles de hectáreas empleadas en diferentes países de todo el mundo para la explotación de papel, así como reducir la contaminación a causa de la tinta y otros químicos empleados en los papeles que usamos en nuestro día a día. Además, usar papel reciclado frente al uso de papel de nueva producción conlleva numerosas ventajas, como la reducción de la cantidad de árboles y kilogramos de madera como materia prima para producirlo, y la reducción de litros de agua y energía consumidos para la producción del papel. Más allá de la clásica reutilización de los folios a una cara para otra finalidad, los papeles impresos pueden utilizarse tanto para decorar y fabricar tarjetas navideñas y de felicitación, así como para hacer manualidades y collage. Otra forma útil de reutilizar el papel consiste en el uso de papeles de periódico y revistas para envolver regalos y objetos frágiles que queramos transportar. Sin lugar a dudas, los límites de la reutilización del papel estarán marcados solamente por los límites de nuestra imaginación. El contenedor azul es el dedicado al reciclaje de los residuos de papel y cartón. Al depositar en él los residuos de papel, que ya no utilizaremos, estamos favoreciendo a que se pueda reciclar dicho material hasta seis veces, sin que las fibras de célula osa del mismo pierdan calidad. Pero tenemos que tener en cuenta estos consejos. Si el papel o cartón están manchados de restos orgánicos como grasa o aceite, debemos depositar en el contenedor genérico o de rechazo, normalmente de color gris. Las cajas de cartón de los medicamentos se deben depositar en las farmacias, para que puedan seguir su reciclaje específico hacia la producción de nuevas cajas de productos farmacéuticos. Siempre que podamos, debemos optar por el uso de papel reciclado, en lugar de comprar papel nuevo no reciclado. En cuanto a los libros que se encuentren en buen estado pero no queramos, en lugar de reciclarlos en el contenedor azul, podemos regalarlos, donarlos o llevarlos a alguna librería de libros de segunda mano o bien hacer bookcrowing. La maravillosa e ingeniosa práctica de dejar libros en lugares públicos, para que los recojan otros lectores, con la posibilidad de llevarte tú otro a cambio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!